hey como están todos y estamos aquí en noticias WTF y hoy vamos a hablar sobre un trailer que está en la internet es como una parodia pero tiene propósitos políticos resulta que que los votantes que los del partido bonito del socialismo que es el partido gobernante del presidente Evo Morales y el propósito como parte de la campaña para llamar a los votantes a dar el sí a la reelección del presidente Evo Morales subió un vídeo a través de Facebook que se llama sí Bolivia la sub página oficial de Facebook utilizando imágenes de la película Star Wars el despertar de la fuerza el vídeo se llama Bolivian Wars el despertar del sí el vídeo tiene una duración de dos minutos y en él puede observar los cuerpos de los personajes de la película pero con el rostro sobrepuesto de algunos políticos bolivianos de acuerdo con el vídeo Evo Morales representa la fuerza mientras que el lado oscuro que lo forma el ex mandatario Gonzalo Sánchez de la sala como Darth Vader y el ex ministro Carlos Sánchez como Kylo Ren el vídeo lo que dije lo que dije tiene más de 58 mil reproducciones en Facebook pues ya sabemos que que el presidente boliviano de la sentencia indígena es el primer mandatario del país que tomó la presidencia el 22 de enero del 2006 tras ganar elecciones por el 54% de los votos y fue reelegido en el 2010 tras una reciente modificación a la constitución boliviana que permite que un presidente se postule hasta cuatro veces la diferencia de antes que sólo era posible una por lo que Evo Morales podría permanecer en el poder hasta el año 2025 si quieres ver el vídeo ahí te dejo el link en la descripción bueno esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos